hola chicos qué tal en este vídeo te voy a explicar rápidamente cómo vas a subir tus tareas a tu plataforma chamilo para que pueda verlo todo siente y también te voy a explicar cómo va a subir tu writing ya sabemos que también se envía formato tarea y esto forma parte de tu promedio final así que por favor presta mucha atención a este vídeo que te voy a explicar paso a paso dónde dejarles ok primero ingresas a la plataforma chicos colocas tu usuario y tu contraseña eso ya lo sabemos lo colocamos ahí entramos con el usuario y contraseña entrega su curso ya yo voy a entrar para este vídeo a cualquier curso para un ejemplo voy a entrar a este de aquí ya al de básico 1 de 139 30 a este acá voy a entrar ustedes obviamente entraron a su curso no yo voy a entrar aquí listo una vez que estoy en mi curso profesor me va a aparecer de esta manera entonces chicos ustedes antes de entrar a su opción de tareas para enviarlo ustedes siempre recuerden que va a tener un recordatorio en la parte de agenda aquí en la agenda ustedes pueden chequear qué cosa tienen pendiente ya sea un cuestionario sea una tarea ahí lo pueden revisar sea en tu writing ahí lo puedes revisar le damos clic miren agenda y automáticamente hay más de acordar no que mira tengo efectivamente hasta el mañana hasta mañana 20 de mayo tengo para enviar mi writing acá está bien la vez entrega tarea mañana hasta hasta mañana 20 tengo para enviar qué más hasta el 26 profesor que tengo para mí hasta el 26 de mayo mira tengo que mirar también otra tareita sobre personas informes ya tengo ahí mi recordatorio siempre realiza esa función de agendas volvemos a mi curso ahora sí chicos para subir la tarea obviamente usted le da clic aquí donde esta función que dice tareita ahí le vamos a dar clic primero le damos clic ahí y automáticamente te aparecen tus tareas pendientes uno sobre personal information y otro tu writing que debes enviarlo también en un archivo en el segundo documento word o en pdf lo enviamos ahí primero les parece le damos clic acá le damos clic aquí en el primero ya ahí le damos clic y automáticamente me aparece esto donde las instrucciones te pide que escribir un pequeño párrafo incluyendo toda esta información acá incluso tu docente está juntado documento mira si te aparece esto es que tu docente está puesto un documento adicional entonces le damos clic aquí el documento y se abre automáticamente pero eso pero no lo veo nítido como lo puedo ver más nítido no aparece solamente una vista previa acá chicos mira le dan clic en este botón ya en este botón esto señala de pantalla y se va a ver mucho más nítido se va a poner de manera pérdida le damos clic y automáticamente te aparece mucho más nítido mucho más grande lo tuvo aquí vas a poder descargarlo también nuevamente para imprimirlo o de frente imprimirlo como gustes ya entonces ahí tienen las opciones chicos que pueden usar en lo que es dentro de la plataforma sin caso como les digo les ha dejado un documento su docente no en estos casos chicos para que puedan subir ahora a su tarea pero son como lo subo quizá la complicación o la duda sencillo chicos una vez que ustedes ya han terminado ya han hecho su documento han hecho su párrafo ya lo tienen listo para enviarlo le dan clic aquí donde dice enviar mi tarea ya hay chicos mira estoy llenando ahí recuerda que tu tarea lo puedes enviar en documento puedes hacer en word pdf ppt se pueden ver se pueden ver entonces le damos clic ahí chicos en enviar mi tarea y automáticamente mira me aparece esto no no te aparece aquí chicos para que tú puedas subir otro archivo le va a hacer clic ahora acá donde dice arrastre aquí los archivos le das clic ahí le damos clic ahí yo voy a subir cualquiera para el ejemplo voy a subir por ejemplo de personal information ok subimos ahí y cómo me doy cuenta profesor si se ha enviado porque te ha aparecido un mensaje chicos donde dice el archivo ha sido enviado pueden ver este mensaje no mira lo estoy señalando si te aparece eso es que ya se ha enviado tu archivo ya puedes salir con tranquilidad no hay ningún problema ya no tienes que darle clic a ningún otro botón si te aparece ese mensaje el archivo ha sido enviado es que se ha enviado correctamente no te tienes que preocupar ok entonces chicos recuerden por favor siempre visualizar ese mensaje si no te ha aparecido ese mensaje todavía espera que termine de cargar porque esta barrita verde que estás viendo acá esta barrita verde es la que te dice cuando está cargando y alguna vez que termine de cargar te aparece ese mensaje el archivo ha sido enviado y así tú te aseguras que ya se ha enviado tu tarea que se ha enviado tu writing y obviamente ya puedes tener tu nota para calificar entonces chicos recuerden siempre por favor de esa manera y así es sencillo subes tu tarea a lo que es la plataforma ok chicos recuerden recomendación por parte de lo que es la administración recomendamos que las tareas chicos se envíen desde una laptop o una computadora ya prácticamente por qué porque obviamente lo es en una pantalla más grande y vas a poder organizarte mejor vas a poder visualizar mejor si lo haces en celular también se puede también se puede desde tablet también también pero obviamente como son unos dispositivos más pequeños del tamaño se reduce por lo que igual debes buscar debes buscar también chicos dónde está esta función porque tiene la misma función así sea laptop celular tablet todos tienen la función de enviar chicos y además obviamente tienes que tener tu archivo en tu celular en caso de los quieras enviar el celular ya sino chicos tranquilamente recomendación como les digo lo envían desde laptop o de una tablet o una computadora no que es mucho mejor porque la pantalla es mucho más grande ok entonces recuerden chicos al final una vez que lo envían si les aparece este mensaje es que ya se ha enviado correctamente ok chicos y así tú mismo a poder poner a tu docente o tu profesor o con él ponerte tu nota no te corresponde en respecto a la tarea y así es sencillo chicos se sube lo que es la tarea se sube lo que es el writing espero que haya quedado claro recuerden chicos siempre por favor seguir paso a paso si no quedó claro vuelve a mirar por fuera del vídeo para que puedas entenderlo y puedas saber cómo subir tus tareas y tus deberes que tienes a la plataforma cuídense mucho chicos